Hoy vamos a preparar espagueti con pollo a la cúrcuma. Los ingredientes son 1 1⁄2 cucharada de cayenne 1⁄4 de taza de cebolla picada 2 ajos picados 1 cucharada de turmeric o cúrcuma 1 cucharada de sal 1⁄4 de taza de vino blanco para cocinar, yo uso de este 1 pizca de comino molido 1 poco de aceite de oliva Espagueti para 4 personas 1 lata de tomate en trozos 1 poca de agua 1 canastita de champiñones ya rebanados y 1 pechuga grande ya cortada Cosemos nuestro espagueti con un pedacito de cebolla y sal Bueno, vamos a empezar a cocinarlo Primero agregamos un poco de aceite de oliva Ya que está caliente el aceite, agregamos el pollo A fuego alto Y como ven, ya se consumió el agua Vamos a empezar a agregar los demás ingredientes Agregamos el cuarto de taza de cebolla El ajo La sal La gallina Y la pizca de comino Ahora agregamos la púrcuma O el turmeric Ahora agregamos los champiñones cortados Los tomates en trozos Y agregamos el vino blanco Colamos nuestro espagueti Y lo agregamos Agregamos un poco de agua Y revolvemos Revolvemos nuestro espagueti Tapamos Lo dejamos a fuego alto para que hierva Una vez que hierva Bajamos el fuego Y lo dejamos otros 10 o 15 minutos más Bueno Ya está listo el espagueti Si ven, ya se consumió un poco el agua Vamos a servir Bueno, así nos quedó nuestro espagueti con pollo Al cúrcuma Lo pueden acompañar con hojuelas de chile seco Y un poco de queso parmesano Acompañado de pan tostado Con mantequilla de perejil y ajo Espero que les haya gustado esta receta No olviden visitar nuestro canal Darnos un like y suscribirse Muchas gracias por vernos Hasta luego Gracias por vernos Gracias por vernos